Hay que tocar el tema de los ERE porque, aunque suena algo del pasado, lo cierto es que a lo que estamos asistiendo es de una gravedad supina. Y tú, Francisco, que conoces bien el caso de los ERE, ¿qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo Conde Pumpido con tantos condenados por los ERE? Bueno, habría que decir en mi caso que parece la historia de mi vida, porque con los tiempos que llevo sobre los EREs, viviéndolos, pues lo que ha pasado es algo tremendo, que a la estafa de los ERE, la mayor estafa de una administración española, 670 millones que estén acreditados, que se saquearon a las arcas públicas y que iban destinados a los parados, pues ha correspondido la estafa del Tribunal Constitucional, que ha usurpado las atribuciones del Tribunal Supremo, que es la máxima instancia judicial, porque el Tribunal Constitucional, hay que existir en ello, no es poder judicial. Y aquí hemos asistido a un doble movimiento. Por un lado, el Tribunal Constitucional, copado por miembros del Partido Socialista, entre ellos el oponente, recibió la medalla de Andalucía, de manos de Griñán, hizo toda su carrera judicial a la sombra del Partido Socialista, un exministro de Justicia Socialista fue doble director general de la Junta, primero en la etapa de Chávez y luego de Griñán, y luego teníamos otra persona que vino directamente desde la Dirección General de Presidencia del Ministerio de Bolaños. En estas condiciones es evidente que es un tribunal viciado que en cualquier otra circunstancia se hubiera tenido que inhibir. Fue precisamente lo que Cándido Conde Pumpido hizo cuando era la sala segunda del Tribunal Supremo, vio el tema de los ERE y ratificó la condena de los ERE, se inhibió, sin embargo, como presidente del Tribunal Constitucional, no lo ha hecho, entre otras cosas porque debía prestarle un favor al Partido Socialista. Si el Tribunal Constitucional o el Gobierno y el Tribunal Constitucional están dispuestos a ello, a un autoanistiado a los golpistas catalanes, ¿cómo no iba a indultar, no iba a borrar el delito cometido por los socialistas andaluces? Y esto es lo que ha sucedido. Lo que pasa es que lo mismo que con el proceso y con los ERE, pues recuerdo un libro que escribió Rafa La Torre con respecto al proceso, que decía que habrá que jurar que esto ha sucedido, pues con los ERE llevamos camino de eso.